El sábado tuvimos una reunión con el diputado Domínguez fue medio privado, medio rápido, así algo no programado, bastante informal tocamos el tema de la autovía, de qué estaba pasando porque, bueno, como es de público conocimiento hubo unos anuncios en el Consejo Deliberante y que en el mucho no nos terminaban de convencer y, bueno, luego de esa reunión con Julián, que fue el sábado a la tarde este se puso en comunicación con el Director Nacional de Vialidad, Nelson Peirotti y acordamos una reunión para el día de hoy martes, nosotros recién acabamos de llegar de Capital y, bueno, nos reunimos con el equipo de Peirotti de Vialidad preguntando un poco porque, si bien en su momento el Ministro De Vido había pedido la apertura de la licitación para los tres tramos de la autovía Luján-Junín que eran la variante San Andrés de Gile, San Andrés de Gile-Carmen de Areco y Chacabuco-Junín, ¿sí? Bueno, esos tramos habían sido licitados, hubo apertura de sobres bueno, hubo oferentes y ahora eso estaba parado en el Ucoproli Bien, la idea era ver qué estaba pasando con todo eso, ¿no es cierto? porque era como que estaba atrancado ahí Bueno, deshaznamos unas cuantas dudas, como por ejemplo acá habíamos hablado mucho de los montos del presupuesto de que los montos eran bajos para la obra pero bueno, nos acabamos de enterar de que si bien de que mucho no interesa de que el monto de la obra esté por completo en el presupuesto, ¿no? Si no, así esté un millón de pesos, lo importante es que esté ¿Por qué? Porque después, al margen de los montos que figuren en los presupuestos de las obras es una decisión política que se ejecuten o no se ejecuten, ¿no es cierto? Una vez adjudicada la obra, tiene que haber hay un anteproyecto y la empresa adjudicataria tiene que hacer el proyecto definitivo ¿Qué está haciendo Vialidad últimamente? Por ejemplo, este tramo son 40 kilómetros de Chacabuco-Junín lo van haciendo de a 10, o sea, hacen 10 para que sea más rápido y ya le autorizan esos 10 mientras va haciendo el proyecto de los otros tramos siguientes Entonces es una manera, nos dijeron por lo menos de agilizar la obra que van autorizando tramos del proyecto sin esperar que se haga todo el proyecto También le preguntamos por la Curva del Sol y ellos nos dijeron que nosotros queremos que antes de 30 días nos dijeron 15 pero vamos a esperar otros tiempos Por lo que nos dijeron, nosotros nos vinimos con la esperanza o por lo menos con la promesa de que antes del fin de noviembre se estaría empezando a hacer la Rotonda del Sol De pronto se ve que hasta el momento no ha habido una decisión política de hacer esta obra Entonces, ¿para qué van a seguir avanzando ellos en algo que no se va a hacer, no es cierto? Creo que más o menos era así Ellos están esperando que de economía... Contar con la partida Claro, contar con la partida Cuando dicen, bueno, está la partida Está la partida Está la decisión política de hacer la obra Si tienen el visto, bueno, que se va a hacer esta obra Ahí ellos avanzan En un momento, el diputado Domínguez le preguntó a Ingeniero Perioti ¿Por qué hay lugares donde con mucho menos tránsito que este tramo de la ruta están autopistas y otras no? Y dijo clarito Son decisiones políticas Inclusive, cuando se hizo la autopista en la provincia de San Luis el flujo de vehículos no daba para hacer autopistas pero estaba la decisión política de hacerla Pero nosotros, nosotros estamos convencidos de que la obra se va a hacer Yo, lo último que pensaría es que que Domínguez, de su posición y de sus posibilidades no vaya a querer hacer esta semejante obra Pero no lo decide él Exacto No lo decide él Él dentro de sus posibilidades va a hacer todo lo posible nos prometió como para conseguir todo si es necesario hablar con el jefe de gabinete va a hablar con el jefe de gabinete con quien sea con la Presidente, con quien sea Los mismos funcionarios de Vialidad le decían al diputado Domínguez que era una decisión política si no lo resolvían ellos ellos no podían hacer nada O sea que Vialidad no tiene más nada que hacer por el momento ya está todo el tramiterío que tenía que hacer lo hizo Ahora depende de que Julián se junte con el Ministro de Economía lo convenza para que le asigne las partidas o sea más dinero para que se construya el autodía y ahí arrancaría la obra